Está finalizando el partido entre Sevilla vs Real Madrid Pues esa es la liga, hoy se enfrentaron dos equipos y el resultado por ahora está 2 a 1 a favor de Real Madrid que lo está ganando Y pues el próximo partido de Real Madrid frente a Atleti que esté dormido 4 Aquí claramente se ve que el primer gol entraría a los 3 minutos del juego a dormir para Sevilla O sea, Sevilla se adelantaría con el primer gol 1 a 0 Para los 29 minutos Rodrigo descontaría o decirlo empataría con 2 a 3 a los 29 minutos para Real Madrid 1 a 1, estaría el partido al descanso y ya en el segundo tiempo a los 3 a 169 Alotaría el segundo gol el jugador, Rodrigo salió en un momento y antes Sevilla Pero aún faltó un poco el partido o cualquier cosa puede pasar al último centro Real Madrid lo aumenta o Sevilla lo empatar al próximo partido y vemos en el que va a estar Acá vamos a ver las estadísticas del partido Quien ha estado superior a todos Aquí claramente se ve que estaba superior Real Madrid ya que tenía el 65% y Sevilla solamente Sevilla 35% Y aquí la tabla de posiciones Real Madrid 3-77 puntos y Sevilla solamente Se vea solamente sus 49 puntos, ¿vale? Pone unos puntos en el próximo video Que se vea solamente la tabla de posiciones Que se vea solamente la tabla de posiciones Que se vea solamente la tabla de posiciones Porque si quitaba la tabla de posiciones Que se vea solamente la tabla de posiciones Que Persevertencia Que se vea plasma Que hermana el resto естa La cabla de pos pile Se vea solamente la tabla de pos pixels Deja cuando terminó La disputa Estregeralibus